El presidente de Ciudadanos Bueno, yo creo que la verdad es que cuando se presentó la moción de censura entre Sánchez, los populistas y los separatistas, nosotros desde el primer minuto le dijimos, tanto a Rajoy, que todavía podía haberlo evitado, limitiendo y convocando elecciones, o a Sánchez, que el único objetivo era que el pueblo español hablara. Y Sánchez, incluso en aquella fatídica rueda de prensa, dijo que sí cuanto antes, es decir, él mintió a los españoles y dijo, y le dijo a todo el hemiciclo, que él presentaba aquella moción para echar a Rajoy por la Gürtel, pero para convocar elecciones. Que ha hecho lo que algunos nos esperábamos, por eso Ciudadanos votó en contra, y yo digo hoy pasado este tiempo, porque menos mal, menos mal que votamos en contra de algunos, porque legitimar lo que estamos viendo, y luego hablaremos de ello, desde luego no lo hubiera entendido nadie. Así que, lamentablemente, Sánchez faltó su palabra, y le teme al pueblo español. Si Sánchez estuviera tan bien, y si estuviera haciendo las cosas tan bien, pues a lo mejor tendría que convocar elecciones, como dijo, pero yo creo que él lo que teme es que el pueblo español le dé la espalda a esta política con populistas y con separatistas. Así que, yo creo que de esta infamia que estamos viviendo con esta ronda de iglesias con los separatistas, de esta subida de impuestos, de este sablazo al bolsillo de los españoles, solo se sale con elecciones, y que el pueblo español elija un presidente legítimo y con autoridad moral para tirar adelante, y una mayoría parlamentaria constitucionalista fuerte, que haga reformas y que garantice la unidad de España. Cuando habla usted de presidente legítimo, ¿no está legitimado Sánchez? Sí, perdón, quiero decir con autoridad moral, con autoridad para actuar. Es decir, para mí un presidente, por supuesto que la moción de censura es un mecanismo constitucional, solo faltaría que fuera inconstitucional, pero creo que en este momento, donde está en jaque la Unión de los Españoles, donde hay un desafío separatista abierto en mi tierra, en Cataluña, donde la economía española empieza a tener freno y nubes al fondo, creo que sería mucho más conveniente un gobierno fuerte, un gobierno con mayoría, un gobierno que no dependiera ni de Torra, ni de Puigdemont, ni de Iglesias, ni de Rufián, un gobierno en manos de los que creemos en España, y yo creo que eso es lo que los españoles, o por lo menos creo que una mayoría de españoles, están deseando ir a votar y decidir. Cuando le preguntaba si realmente le importa a alguien este asunto, o sea, el hecho de que se pueda faltar a la palabra, el propio Sánchez también dijo que él jamás descansaría la gobernabilidad de España en partidos independentistas, y al final estamos viendo que está dependiendo de esos partidos y se está apoyando en ellos. ¿Realmente esto luego pasa factura en las urnas? Porque aparentemente en las encuestas no hay desgaste, todo lo contrario, ha subido el PSOE. Bueno, la realidad es que hay una luna de miel que se llama un efecto subida, cuando un señor está, como el señor Sánchez, desaparecido y no está en el Congreso y de golpe, ostenta la presencia del gobierno, ocupa la Moncloa y tiene todos los resortes del poder, mete una cacicada en televisión española, reparte subvenciones, coloca 500 personas a dedo, hombre, pues las redes clientelares funcionan todavía. Pero sí que es verdad que de ese 30% casi que llegó a subir Sánchez en las encuestas, después de ese lógico efecto llamada o efecto, en este caso, moción de censura, la realidad es que las últimas encuestas están en un 25%, ha vuelto a caer casi 5 puntos, y yo creo que sí, yo quiero pensar que los españoles sí le van a dar la espalda al que quiere conceder indulto de los golpistas, al que pacta subidas de impuestos después de una crisis como las que hemos vivido, sí que creo que cuesta y pasa factura poner en manos de Torra la gobernabilidad de España. Pero bueno, eso, insisto, la mejor manera de saberlo, para que no sea lo que opine yo, lo que opina usted, es que voten los españoles. Si los españoles deciden que hay que pactar con Torra, que hay que pactar con Puigdemont y que hay que subir otra vez los impuestos, pues yo me callo y nos colocarán en la oposición. Pero yo tengo la legítima esperanza de pensar que los españoles quieren moderación fiscal, unidad, regeneración, un cambio político, una nueva etapa, después de 40 años de bipartidismo. Y creo, sinceramente, que nos toca un papel importante en estos próximos meses, que es intentar liderar una alternativa al sanchismo, que no es más que la suma de Sánchez con los separatistas y populistas. Mirando todavía esa moción de censura, Carlos Arriba, nuestro compañero de COPE, le ha dejado esta pregunta. A ver qué dice. Venga. La pregunta que le hago a Alberto Rivera es muy sencilla. Se arrepiente de haber formado parte de aquellos que colaboraron, aunque no directamente colaborando con la defenestración de Mariano Rajoy, porque tal vez pensaba que las elecciones generales iban a ser próximas, y usted tenía algún tipo de opción de salir victorioso de ello. Pues mira, sin saberlo, he contestado a la pregunta de Carlos Herrera hace unos minutos. No, la verdad es que no me arrepiento de haber votado, no. No a la moción de censura. Sánchez intentó engañarnos. Ciudadanos se sentó a negociar con Sánchez si era capaz de poner una fecha electoral y dar una salida democrática a todo esto. Yo creo que después de la Gürtel y después de los casos de corrupción, en todo caso, la pregunta que nos hicimos mucho es por qué Rajoy no evitó dimitiendo el gobierno Sánchez. Rajoy prefirió no dimitir y que Sánchez llegara al poder. Y nosotros votamos que no, junto al PP, a esta moción de censura. Pero en todo caso, más allá del pasado, el futuro, que es lo importante, que es donde vamos a vivir los próximos años, vamos a preocuparnos de qué mayoría construimos, de cómo sumamos las fuerzas constitucionalistas, de cómo acabamos con este paréntesis, yo creo que negativo para España, que es el sanchismo, que es un invento que no es el PSOE tradicional, sino un señor que quiere gobernar con populistas y separatistas, y cómo construimos una mayoría que dé estabilidad, credibilidad a España y, sobre todo, que el principal problema que tiene España hoy se llama nacionalismo y se llama separatismo. Y Sánchez, lejos de luchar contra él, está gobernando con ellos. Bueno, pues ahora de eso vamos a hablar también, sin duda alguna, señor Rivera, pero antes voy a referirme, hombre, al asunto de la tesis. Usted abrió el melón porque lo llevó al Parlamento y de pronto se originó, en fin, la polémica que ya todo el mundo sabe. Y conoce, ¿cree que el presidente ha mentido sobre su tesis? No es que lo crea, es que hay pruebas, ¿no? En aquella pregunta que yo le hice, de hecho yo aquella pregunta que le hice en el Parlamento no iba por la tesis, sino por qué Sánchez había vetado la ley de calidad universitaria que Ciudadanos había presentado para que sean públicas las tesis, para que se publiquen los trabajos de final de carrera, para que no haya clientelismo ni corrupción en la universidad. Y, curiosamente, Sánchez, de todas las leyes presentadas en tres meses, solo vetó esa ley, y eso nos encendió las alarmas. Yo le pregunté, él dijo que no iba a levantar el veto, y en la segunda réplica, o en la repregunta, le dije, oiga, pues no será que usted tiene miedo a publicar su tesis, haga la pública, y salimos de dudas. Y él me contestó en aquella pregunta, que todo el mundo vio, a un Sánchez desencajado, ¿no?, como no lo habíamos visto nunca, como dijo que yo estaba mintiendo y que ya era pública y que podía conocer el contenido de su tesis. La prueba de que no era así es que al día siguiente o a dos días después tuvieron que salir a publicar lo que no estaba publicado. Y, por cierto, con un plagio de entre el 21, 22, 23%, según muchos de esos estudios. Por lo tanto, yo creo que Sánchez mintió. Creo que hay muchas preguntas en el aire. ¿Quién hizo la tesis? Si tenía una persona que le hizo la tesis o no la hizo él. ¿Quién formaba parte del tribunal? Si hubo trato de favor. Y por eso, ciudadanos, pedimos que venga al Congreso, donde ha sido elegido, en la moción de censura, y que dé la cara. Y Sánchez se ha escondido detrás de Torra, detrás de Rufián, detrás de Iglesias, que le permiten no comparecer. Así que vamos a seguir insistiendo porque creo que un presidente de gobierno que además ha presentado una moción de censura por un caso de corrupción y ha legitimado su moción de censura en un caso de corrupción, creo que no puede permanecer esta duda permanente y que hay dudas razonables de que Sánchez ha mentido y que su tesis es un fraude. Es más improbable que pueda comparecer en el Congreso porque no va a contar con los apoyos suficientes, PP y Ciudadanos, para que eso sea así. Pero sí puede hacerlo en él, en el Senado. Mañana precisamente se puede crear una comisión de investigación sobre la tesis de Pedro Sánchez. ¿Apoya Ciudadanos esa comisión de investigación en el Senado que la va a presentar el Partido Popular y que de luego va a salir adelante porque tiene la mayoría? Sí. Bueno, yo creo que me gustaría hacer las cosas normales, ¿no? Y lo normal en un país normal es que donde se elige al presidente, el presidente de cuentas. La Cámara Territorial, el Senado, no es el lugar seguramente para hablar de la tesis que afecta al gobierno, sino es el lugar para hablar de temas territoriales, como dice la Constitución. Pero nosotros presentamos la comisión de investigación y la sorpresa fue que el PP no la apoyó. Y yo a mí me hubiera gustado contar con el Partido Popular para apoyar esa comisión de investigación y no lo quiso apoyar. Bueno, ellos tendrían que explicar por qué no apoyaron la tesis si no querían que el debate fuera en el Congreso, si no querían que Casado tuviera que intervenir sobre ello. No lo sé. La realidad es que el PP no firmó y no apoyó a la comisión en el Congreso. Y yo creo que el Congreso es la Cámara Nacional donde hay que dar la cara, en este caso el presidente. Si el PP no apoya eso en el Congreso y la única vía es el Senado, bueno, pues en todo caso escucharemos las explicaciones del Senado. Pero yo quiero volver a la normalidad. En un país donde no se utilizan las cámaras en función de los escaños que tienes, sino se utiliza el Congreso para temas nacionales y en este caso el Senado para temas territoriales. Bastante cuestionado está el Senado ya, como para lo que lo pongamos más en cuestión. Yo soy partidario de reformar o cerrar el Senado. Lo digo claramente, no me escondo, porque creo que es un cementerio de elefantes y un lugar donde no se hace una labor territorial. Pero hablando de tesis y de currículum, de máster, ¿está usted tranquilo con el suyo, con su currículum? Sí, bueno. ¿Tiene miedo a que le pueda salir por ahí alguna cosa? No, ya lo intentaron ya, incluso teniéndolo y mostrándolo. Pero bueno, yo asumo también que en política, cuando uno, en este caso, le pide al presidente de gobierno que publique su tesis, pues asume que se revuelva. De hecho, Sánchez me señaló con el doy de y me dijo, te vas a enterar. Lo vio toda España, o lo cuanto. ¿Y usted cómo lo interpretó eso? ¿Que pudiera sacarle cualquier cosa? Bueno, pues como lo vi a los dos días siguientes, la maquinaria de Moncloa y de algunos separatistas en marcha intentando difamar. Pero bueno, en todo caso, yo creo que en política se viene llorado de casa. Y a mí lo que me importa de todo esto es que a algunos le hemos pedido explicaciones al presidente de gobierno y no las ha dado. Y esto en parlamentarismo se tiene que hacer. Y creo que el lugar es el Congreso y la Cámara donde los españoles ven a sus representantes. Entonces, curiosamente, Sánchez está todo el día en helicóptero, en el avión, viajando, pero en el Congreso no quiere dar la cara. Y yo quiero un presidente que además de ser escogido las urnas, vaya al Congreso y de la cara cuando hay temas que afectan a su credibilidad o a la credibilidad del país, porque al final es el presidente de gobierno y esto internacionalmente también ha tenido eco. Así que, bueno, yo creo que Sánchez se esconde. Cuando se esconde es que algo tiene que esconder. Cuando no da la cara es que seguramente tiene mucho que esconder de ese fraude. Pero pasando página, digamos, de eso esperemos, ya sea en el Congreso, en el Senado o donde sea, que sepamos la verdad, porque al final se sabrá quién hizo la tesis, si tenía un negro o no que le escribiera la tesis, si el tribunal era de amiguetes o si hubo trato de favor, si hubo plagios. En todo caso, lo que creo que no es normal es que el presidente se esconde. Por todo esto, señor Rivera, al ciudadano le han tildado, al partido de Ciudadanos le tildan de partido de extrema derecha, desde el gobierno, desde el PSOE, también al PP. Y le pregunto, vamos a ver, porque ahora ustedes han pedido la dimisión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado. ¿Dos razones por las que debe dimitir todavía la señora Delgado? A mí me parece, nosotros fuimos, yo creo en el parlamentarismo y en las instituciones. Y por eso las explicaciones las pido en la Cámara. Y he aprendido algo, que es que cuando hay dudas sobre un gobierno, un ministro o quien sea, pues se pide la comparecencia inmediata y comparece. Y en las explicaciones que ha dado la ministra de Justicia, a mí no me ha quedado nada claro, todo lo contrario, por qué dijo que había jueces españoles que habían cometido delitos en Colombia. Y si eres fiscal, es muy grave, porque un fiscal por oficio, por el estatuto fiscal, tiene que perseguir de oficio los delitos. Entonces, estamos hablando de acusaciones muy graves que pesan sobre jueces españoles, que pueden generar conflictos internacionales entre países, y que además la dice una fiscal, que ya era fiscal en aquel momento. Entonces, yo a la ministra de Justicia lo que le pedía es que diera explicaciones de eso, y lo pidió Ciudadanos, y no nos quedó nada claro, ni tampoco aclaró si iba a denunciarlo, si era mentira. Por lo tanto, a mí lo que me, para no darle paulo tampoco a grabaciones posiblemente ilegales o cometidas o conseguidas de manera ilegal, sí que me preocupa que una fiscal de mi país conozca un delito y no lo denuncie, porque eso es algo que debe hacer según la ley, y por eso le pedimos la dimisión. Y creo que este gobierno, pues fíjese, el caso de Maxi Huertas duró muy poco tiempo, la señora Montón dimitió por el plagio también, como Sánchez, que no dimite, el señor Duque con esas empresas pantalla, que creo que se votará mañana en el Congreso y lo de la señora Dolores Delgado. Entonces, en muy poco tiempo un gobierno de estrellas ha acabado estrellado, en muy poco tiempo, en tres meses, y por eso creo que este tipo de gobierno de cualquier manera, a cualquier precio, con cualquiera, sin ton ni son, sin ningún, digamos, orden ni coordinación, tiene los días contados. Por eso creo que para España, insisto, creo que en vez de pasar por esta circunstancia, una especie de legislatura paralizada, como la que vivimos, yo creo que sería mejor impulsar una nueva etapa pasando por las urnas y configurando una nueva mayoría, ¿no? Bueno, pues esa es una posibilidad, sin embargo, que puede truncarse en la medida en que el gobierno quiere sacar adelante unos presupuestos que ahora cuenta con el apoyo de Podemos y está intentando también recabar el apoyo de los separatistas, en el caso de Junqueras, Esquerra Republicana de Cataluña, también Puigdemont con el Partido Democrático de Cataluña, Juntos por Cataluña, y el PNV. Le pregunto, porque Pablo Iglesias está, digamos, protagonizando un papel estelar en todo esto, ¿va con las manos vacías a esas entrevistas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Está prometiendo algo que no sepamos y que puede luego revelarse? En primer lugar, déjeme que le diga que a mí la imagen de Pablo Iglesias yendo a una cárcel con un presunto golpista que ha intentado liquidar mi país, destrozar nuestra democracia, que han roto Cataluña por la mitad de mi tierra, que hay gente que lo está pasando mal, señalada, perseguida, acosada, amenazada, viendo cómo se degrada a la convivencia. Que ese señor, Junqueras, Iglesias y Sánchez, negocien los presupuestos de mi país en una cárcel me parece una vergüenza. Una vergüenza. Es inasumible para una democracia que en una cárcel se negocien los presupuestos. Y además, digo, no solo se están negociando presupuestos, se están negociando impunidad, se están negociando indultos. ¿Qué se piensa que le pide Junqueras? ¿Qué le piensa? ¿Que le pide bajar las cotas de los autónomos? ¿Usted cree que le está diciendo si tú apoyas los presupuestos al final, el gobierno de Sánchez te va a indultar? No le quepa la menor duda, pero ¿alguien piensa que a Junqueras le importa España? Pero si la ha intentado destrozar. ¿Alguien piensa que a Junqueras va a pedir una tarifa plana de autónomos? ¿De verdad? ¿Alguien se cree que a Junqueras está en eso? Junqueras está en la impunidad. Junqueras tiene un plan, lo ha dicho, hay que recuperar medio paso atrás para ser una mayoría social y que la independencia sea imparable. El único debate que hay entre los independentistas es si la independencia es al contado o a plazos. Si la declaran otra vez como hicieron hace un año, por cierto, se cumple este sábado, o si la quieren a plazos y cogen más fuerza para ser más. Y yo pregunto, ¿España no tiene derecho y la obligación de defenderse de los que quieren liquidar su democracia? ¿Vamos a seguir haciendo el papanatas, con perdón, pactando con los separatistas que quieren liquidar nuestro país? ¿Vamos a seguir limpiando la imagen de un nacionalismo xenófobo, un nacionalismo racista, un nacionalismo que nos llama bestias taradas en la cara? Yo no estoy dispuesto a que mi nación siga degradándose y humillándose a los pies de los que quieren liquidarla. Y por eso, como conozco al nacionalismo, como lo he sufrido, como lo he vivido, como lo hemos ganado, porque Ciudadanos es el único partido que ha ganado al nacionalismo en las urnas en España en 37 años, pues creo que tenemos el derecho y la obligación de tener un proyecto de España que diga no al nacionalismo y diga sí a la Constitución. Y hasta que no, acabemos esta etapa de degradación en la que el nacionalismo manda sobre España, en la que la desigualdad acampa a sus anchas. El privilegio es la legítima aspiración de estos señores. Yo creo que no vamos a vivir en un país de libres e iguales, de ciudadanos libres e iguales. Entonces, a mí la imagen de la teoría de verdad me produce vergüenza, indignación, humillación y yo lo siento, pero la culpa es del señor Sánchez. El señor Sánchez es quien ha decidido que Junqueras sea la llave y no Ciudadanos o el PP. Nosotros teníamos un acuerdo de investidura con otro partido constitucionalista, con el Partido Popular y la teníamos con el PSOE allí donde hacía falta también para dar gobernabilidad. O sea, Ciudadanos es el partido que más ha dialogado con los partidos constitucionalistas, pero nunca con los separatistas ni los populistas. Y creo que ese es el camino, formar mayorías estables, moderadas, constitucionalistas y darle la batalla intelectual, política y social a los populistas y a los nacionalistas que pretenden destrozar España y de paso destrozar Europa. Pero ¿ustedes creen que esto se queda solamente en un apoyo a los presupuestos? Hoy mismo Iglesias ha estado también con el Endacari, le ha prometido el apoyo al derecho, vamos, defiende el derecho a la determinación del País Vasco que es una forma de decirle oye, es una vía para que puedas plantearte la independencia de Euskadi en un futuro, no sé si dentro de poco o dentro de mucho. Pero ¿cree que además de esos presupuestos se está negociando algo más? Porque alguien ha apuntado y dice, hombre, aquí la portada de ABC de mañana va en esa dirección, precisamente. Dice, Iglesias promete que con Sánchez España será plurinacional y se está prometiendo cosas a cambio de un gobierno del PSOE-Podemos apoyado por Esquerra y por el PNV que va mucho más allá de la legislatura actual, que podría tener continuidad después de las elecciones. Bueno, en primer lugar, si uno no sabe dónde está Iglesias y se le quiere encontrar, siempre la encontrará al lado de los que quieren liquidar este país. Siempre. Siempre. En Cataluña, cuando hubo el 1 de octubre, ahí estaba colado con el lazo amarillo después y votando con los independentistas. Cuando hay que buscar una mayoría para liquidar España con la autodeterminación, ahí está Iglesias y Podemos apoyando a los que quieren liquidar la Constitución. Siempre está en el lugar equivocado del constitucionalismo. Es decir, no se puede contar con él ni con los populistas porque tienen un proyecto populista que pretende liquidar lo que es una democracia liberal, lo que es Europa y lo que es nuestra Constitución. Por lo tanto, eso es así. ¿Cuál es el problema? El problema no es Iglesias, el problema es que Sánchez, que decía hace tiempo que nunca le daría aire a los populistas, hoy está gobernando con ellos y enviando de emisario a Iglesias a negociarle los apoyos para una futura legislatura. Yo creo que en esas negociaciones, efectivamente, en esas negociaciones no se está hablando de economía, ni se está hablando de hacienda, ni se está hablando de educación, ni de sanidad. Se está hablando de impunidad para los golpistas, indultos a cambio de pactos y se está hablando de amarrar una mayoría para Sánchez. Es decir, aquí no importa España, aquí importa que siga Sánchez y a mí lo siento mucho. El destino de Sánchez y de España en este caso van por caminos contrarios. Sánchez quiere gobernar a cualquier precio y España necesita gente que no gobierna a cualquier precio sino por España. Por tanto, a mí me preocupa el sanchismo. El sanchismo es esa corriente de pensamiento que es básicamente el vacío, la nada, pero eso sí, con muchas ganas de poder y con ganas de hacerlo a cualquier precio. Y yo creo que hay que hacer justo lo contrario, no vender tu país, no liquidar la igualdad, no pactar con los que quieren lo peor para tu país y tener la generosidad y la grandeza de llegar a acuerdos con distintos. Ciudadanos, insisto, es un partido dispuesto a dialogar con un partido popular constitucionalista, con un partido socialista si vuelve al constitucionalismo. Pero, oiga, no me hagan comulgar a mí con los que están liquidando la democracia. Es que yo creo que hay que decirlo alto y claro, están liquidando nuestra democracia y en vez de tomar medidas pues les estamos dando más instrumentos, más recursos y más impunidad. Entonces yo creo que después de un golpe de Estado no puedes salir con privilegios, no puedes, tienes que salir con justicia. Y yo creo que los jueces españoles, por cierto, con los que quiero romper una lanza en favor también de esos jueces, están haciendo su trabajo y los fiscales a pesar de la política, a pesar de los que piden indultos, a pesar de la vicepresidenta diciendo que deberían estar en la calle, a pesar de los que piensan que la prisión preventiva solo es para los que cometen delitos de corrupción pero no para los que cometen sedición. Pues yo creo que la prisión preventiva es un instrumento excepcional para situaciones excepcionales y que se fuge Puigdemont y que se fuge Comín y otros señores, pues los que se han fugado son los que han provocado que estos señores estén en la cárcel. Si no se hubieran fugado no habría riesgo de fuga pero a mí me parece evidente que subirse en un coche a la Guardia Civil y destrozarlo o fugarte de tu país o dar un golpe de Estado con dinero público pues lo siento mucho. Los mayores de edad tenemos que dar la cara ante la justicia. Bueno, pues en fin, todo esto va a depender de si salen o no adelante esos presupuestos y si hay voluntad de convocar lecciones. No parece la idea de Sánchez es agotar esta legislatura y llevarla hasta el 2020. ¿Usted cree que podría prorrogar los presupuestos si no los sacara los que ahora mismo han negociado con Podemos? ¿Prorrogarlos hasta el extremo de irse hasta el 2020? ¿Los de Rajoy? ¿Sería demasiado? Le voy a ser muy sincero. Yo creo que Sánchez es capaz de cualquier cosa. Pero de cualquier cosa. O sea, literalmente. Entonces, es capaz de sacar presupuestos con un sablazo como nos va a meter en el bolsillo con el diésel, con los impuestos, con los autónomos, con las cotizaciones, que es lo que viene. Pero si no lo saca así, pues igual es capaz de sacarse de la chistera justo lo contrario y decir que los va a prorrogar. ¿Recuerda aquellos presupuestos de Ciudadanos y el PP? Que decía que eran malísimos. Bueno, pues los ha prorrogado. Y así está gobernando. ¿Y podía prorrogarlos todavía? La verdad que yo me alegraría solo por una cosa, porque eran mejores que los que va a presentar. Pero evidentemente, un gobierno que gobierna con presupuestos de aquello que ha criticado no tiene mucho futuro. Así que yo creo que Sánchez es capaz de cualquier cosa por seguir un cuarto de hora más en la Moncloa, por coger el helicóptero, el avión, por ir de presidente. Pero la realidad es que creo que donde hay que ganarse ese cargo es las urnas y creo, insisto, que no hay que temerle al pueblo español. Si el pueblo español decide que lo está haciendo muy bien, oye, pues los demás estaremos en la oposición. Pero si el pueblo español decide que ese no es el camino y nos quiere dar a otros la oportunidad de hacerlo de otra manera, de sumar, de llegar a acuerdos, de hacer reformas, de pensar en España, en Europa, pues vamos a estar preparados. Ciudadanos lleva un tiempo trabajando, preparándose para intentar liderar ese proyecto. Y también soy muy sincero, no lo vamos a hacer solos, habrá que llegar a acuerdos, habrá que hablar con otros partidos. Pero hombre, eso sí, habrá que tener un rumbo claro de hacia dónde queremos que vaya España. A propósito de urnas, señor Rivera, el 2 tenemos las elecciones andaluzas, 2 de diciembre, si usted sumara, si Ciudadanos suma con el Partido Popular, aunque sean segunda y tercera fuerza política, ¿van a gobernar la Junta de Andalucía? Si hay un escaño más de cambio... A pesar de que no ganan las elecciones, habrá cambio. Si hay un escaño más de cambio, le aseguro que habrá cambio. Y le digo por qué. Mire, nosotros hace cuatro años, cuando Podemos estaba intentando gobernar en Andalucía, pactar con Susana Díaz, que no querían echar a Chávez ni a Griñán, dijimos, oye, si se cumplen estas condiciones, apoyamos la investidura, pero en la oposición. Y es lo que hicimos, fueron Chávez y Griñán, bajamos el impuesto a sucesiones, el IRPF, algunas cosas que se han conseguido, es verdad, en esta legislatura. Pero, después de 37 años de lo mismo, casi 41 años serían, 42 prácticamente, si continúa el PSOE, yo creo que no hay nadie que soporte 42 años del mismo gobierno. Y creo que Andalucía es una tierra de oportunidades. Conozco esa tierra. Yo soy medio andaluz, mi madre es de Málaga, mi familia. Creo que es una tierra magnífica, con magníficas oportunidades. Solo hace falta que los gobiernos de Andalucía se parezcan un poquito más a la sociedad civil andaluza, a los emprendedores, a los artistas, a los trabajadores, a los deportistas. Creo que hay talento en Andalucía. Es una tierra privilegiada, maravillosa. La conozco. Mi infancia la he pasado allí. Pero creo de verdad que hace falta un gobierno ambicioso, un gobierno sin lastres, un gobierno sin corrupción, sin redes clientelares. Entonces yo creo que hay que diferenciar lo que es el PSOE de Andalucía. Y hay que decirle al PSOE que no haga como los nacionalistas. Los nacionalistas en Cataluña se quieren apoderar de Cataluña y el PSOE se quiere apoderar de Andalucía. Oiga, pues mire, no. Andalucía es de todos los andaluces y Cataluña de todos los catalanes. Y creo que Ciudadanos, sinceramente, desde el centro, con un cambio tranquilo, una visión liberal, moderna, de consensos, porque habrá que llegar a acuerdos con otros partidos, como he dicho, creo que podemos liderar ese campo. ¿Y descarta usted un acuerdo de nuevo de la legislatura con Susana Díaz, con el PSOE? Pues lo descarto y lo hemos descartado. Lo dijo el otro día nuestro candidato y creo que tiene razón. Nosotros hicimos un papel excepcional ante una situación excepcional. Oye, faltaban unos pocos escaños, acabamos de entrar en un parlamento, Podemos se quería meter en el gobierno y nosotros, bueno, pues gracias a Ciudadanos, en vez de machacar con más corrupción, pues hemos echado a Chávez y Griñán del escaño, se han puesto en marcha algunas investigaciones en el Parlamento. Es decir, creo, sinceramente, que nos gustaría haber llegado a más cosas, pero se han llegado a bastantes cosas. Dicho eso, estoy convencido que Andalucía, conociendo aquella tierra, tiene oportunidad de abrir una nueva etapa de esperanza y yo creo que también en estos días de campaña que hay mucha crispación y enfrentamiento entre el PP y el PSOE, yo creo que entre tanta crispación y acusación y si ponemos un poquito de esperanza y si ponemos un poquito de ilusión y si ponemos un poquito de cada uno para que Andalucía sea parte de la solución de España, para que Andalucía sea una tierra importante de una España moderna de futuro. Yo no soy objetivo porque tengo sangre medio andaluza, pero yo estoy convencido de que Andalucía con un gobierno con las manos limpias, con un gobierno ambicioso, con un gobierno ganador que quiera pedir paso, no estar en el victimismo del PSOE, creo que eso es lo que necesita. Así que yo tengo la esperanza, las encuestas dicen que estamos a tres, cuatro escaños de darle la vuelta a la tortilla, así que hay partido como se dice en fútbol, vamos a jugarlo. Pero, señor Rivera, según esas encuestas el Partido Socialista sigue ganando, sigue ganando las elecciones y le cuento esto porque, hombre, ¿qué explicación le da usted al hecho de que un partido que lleva gobernando todo ese tiempo que está acosado por casos de corrupción notables, se está juzgando en el caso de los ERE, hay otro por ahí de no sé cuántos miles de millones, también que otras consejerías podrían estar incursas en unas adjudicaciones ilegales, el caso de la FAF este con esos dineros gastados de los parados en prostíbulas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo se explica esto? Que eso aparentemente no tenga luego, en fin, un coste electoral en el partido que gobierna. Yo le reconozco que confundo a veces... Porque en Valencia se lo ha visto, por ejemplo, el PSOE, pero a veces confundimos lo que nos gustaría con lo que es, ¿no? Y yo creo que en política eso se lo he aprendido en estos años, es que hay que saber lo que hay e intentar cambiarlo, ¿no? Pero le digo una cosa, en Andalucía durante muchos años el PSOE gobernó con mayoría absoluta, el PSOE tuvo por encima del cuarenta y tantos por ciento de votos y ha ido perdiendo, perdiendo y en la última encuesta el PSOE pierde otros seis puntos y se queda en un 29 y pico, ojo, estamos hablando de un partido que pierde en unos años la mitad de escaños y de votos. Entonces, digo también por poner las cosas ¿me gustaría a algunos que eso tuviera más penalización y ganarles directamente y se acabó? Hombre, yo se lo reconozco, a mí me gustaría ganarles, claro, pero también le digo que eso tiene un proceso en la Comunidad Valenciana que hubo corrupción o en Madrid, incluso con el Partido Popular que ha habido Casolezo y otros, hombre, es verdad que el PP ha perdido mucho, pero bueno, pues sigue teniendo sus votantes y yo los respeto. La obligación de los que estamos en la oposición, en vez de criticar a los votantes por votar a esos partidos, es tener la ambición de presentarles un proyecto mejor y yo en Andalucía quiero hacer eso, quiero que mis compañeros y nosotros a los andaluces en vez de criticar solo lo que ha pasado, creo que es hora de decirle lo que podemos hacer, una nueva Andalucía distinta, una educación mejor, una sanidad mejor, una oportunidad para aquellos que quieren emprender en Andalucía. Entonces yo estoy convencido de que es el momento de hablar en positivo y de poner en positivo el valor que tiene, me da igual Andalucía o cualquier otra tierra de España, pero creo que hace falta en medio de tanta crispación un poquito de luz, un poquito de esperanza, un poquito de ilusión por tu país. Yo estoy harto de los cenizos también, es que estamos todo el día con los que parece que cuando no gobiernas pues todo va mal. Bueno, pues oiga, a pesar de algunos gobiernos este país vale la pena. Entonces yo creo que por poner un poquito de esperanza en este país, pensemos que España es un gran país que tiene una sociedad civil muy potente, que tiene grandes empresas y grandes profesionales y yo creo que esa es la España con la que me he quedado y espero que Andalucía, ojalá, ojalá los andaluces nos den la oportunidad de darle un cambio tranquilo, un cambio moderado, un cambio desde el centro al gobierno de Andalucía. Bueno, tenemos que ir concluyendo, señor Rivera. Le voy a preguntar por un episodio que vivió en el aeropuerto del Prat en Barcelona y que ha tenido repercusión mediática. Me alegro que me haga esa pregunta. Claro, no, no, por eso, para que cuente usted qué pasó, porque claro, hasta hemos visto algún tuit, comentario de Chenique, vamos, sugiriendo que usted se negó a pasar un control de explosivos y de drogas, o sea, algo realmente, en fin. Mira, en primer lugar, lo primero que debo decir es que a mí me gustaría ir, como voy por muchos lugares de España sin seguridad, pero la policía con criterios de seguridad, lamentablemente, en mi tierra tengo que llevar seguridad, cosa que ya es una anomalía, que tú en tu tierra donde además hemos ganado las elecciones tienes que ir con seguridad y ya es algo. Segundo, que los independentistas que algunos de sus militantes me han amenazado de muerte como Esquerra Republicana e incluso han sido juzgados y condenados, sean los que precisamente se escandalizan de que tengamos que llevar seguridad, pues es el colmo ya, o sea, encima que tengo que llevar seguridad o que señalan a la tienda de mi madre o que nos tienen a todos acosados, a los que no somos separatistas, encima que darles explicaciones a los separatistas que provocan eso. Y tercero, lo que sucedió básicamente es que un policía, un agente de policía, cuando yo había pasado un control, que por cierto, que viajo, yo no hago ostentación de esto como podemos, pero, oye, los que cogemos un taxi, los que viajamos en turista o los que hacemos vida normal y pasamos por el control de todo el mundo, no por autoridades, pues sí, pasamos el control, pasé el arco, pasé el control, pasó mi bolsa, pasó todo y tocó el aleatorio este que toca de vez en cuando contra los explosivos y el escolta que iba conmigo, pues cuando el de seguridad me iba a mirar el antiexplosivo, yo puse las manos como hace siempre en cualquier control y el escolta le dijo, oiga, creo que no hace falta que... Porque le conocería el vigilante de seguridad, le conocería usted. No soy yihadista, ¿me entiendes? Pero bueno, eso fue una decisión policial que yo no tengo nada que decir simplemente el policía, yo lo paso siempre, lo paso toda mi vida y lo seguiré pasando y además yo es que no hago ostentación, yo sé que hay algunos políticos que hacen ostentación de hacer vida normal, yo solo me conformo con poder hacerla, con lo cual en ese sentido, pero me sorprende, me sorprende que los populistas, que son los primeros que a veces usan estas cosas, hayan sido los primeros en meter la pata, porque además querían vincularlo con un tema de drogas, que es una injuria y una calumnia sobre mi persona, sobre mi familia, pues usted entenderá que cuando uno está en política, mire, yo acepto el debate, soy un fajador nato, he jugado a waterpolo y además hago política, sea lo que vengo, acepto el debate legítimo, acepto la crítica incluso, porque es legítima y a veces sana, pero lo que no acepto es la infamia, ni la injuria, ni la calumnia y por tanto yo a señores como Echenique o al señor como Monedero que están todo el día con la injuria y la calumnia, pues no tengo por qué leer sus tweets y también si alguno se pasa en este caso y comete algún delito, de hecho al señor Monedero le puso una demanda y tuvo que rectificar, pero que es muy triste que en España haya gente haciendo política de la injuria, yo puedo debatir ideológicamente, yo no quiero subir los impuestos, ellos sí, yo no quiero referéndum de alta determinación, ellos sí, eso es legítimo, pero hombre, entrar a ese tipo de cosas cuando además uno tiene pues su familia, sus hijos, sus padres que sufren, no también, pues bueno, en todo caso, una anécdota, pero me alegro, le agradezco que me haya hecho la pregunta porque enfrente de tanto intento de calumnia pues se agradece poder dar explicaciones. Albert Rivera, ha sido un placer, gracias y muy buenas noches y hasta una próxima ocasión. Ha sido nuestro invitado hoy en el Cascabel. Gracias.